Hoy me levanté con ganas de verte, de comerte Descarta a ese bobo que no te merece, que no te quiere como yo Así que dile a tu amiga y que te escriba para inventarse alguna mentira Así esta noche nos vemos a escondidas Hoy yo quiero verte baby para hacerte sentir lo que él no hace Como yo no te hace sentir, me prefieres a mí porque él no te complace Y hoy yo quiero verte baby para hacerte sentir lo que él no hace Como yo no te hace sentir, me prefieres a mí Pónetelo fito versa y la shorta en un no high que te llevo al sky, babe Igual todo te voy a sacar para que te relax y no piense más na' Si él no te atiende para ti siempre hay un ratito Te hago un servi aunque no sea mecánico No soy María pero si soy tu fanático Vamos a poner a rebotar eso neumático Pa' matar las ganas, siempre me llama Cuando quieres sexo siempre me llama No importa si es de noche, tarde o de madrugada Pero para mí siempre hay un lugar en su cama Hoy yo quiero verte baby para hacerte sentir lo que él no hace Como yo no te hace sentir, me prefieres a mí porque él no te complace Hoy yo quiero verte baby para hacerte sentir lo que él no hace Como yo no te hace sentir, me prefieres a mí Hey, hey, y ya sabe quiénes somos a que y no lo controle En mi music